Esto es de lo que todos estamos hablando Los Rolling Stones sacaran nuevo álbum Si, la banda inglesa anunció que será en diciembre cuando saquen su nuevo material llamado Blue and Lonesome Parece que apenas se dieron cuenta que llevaban 10 malditos años sin sacar nada Y grabaron este disco en solo 3 días Que es comprensible teniendo en cuenta que a su edad, cada momento podría ser el último Y es que estas piedras ahora ya ruedan lento Como perdonando el viento Viejos, mis queridos viejos Solo esperamos que Diosito les siga dando licencia y alcancen a venir a México con la gira de este álbum Senador Panista propone una iniciativa para que todos podamos portar armas en nuestras chambas y en los transportes Esto se le ocurrió después de ver que había tantos asaltos a mano armada en autopistas y avenidas Claro, porque todos sabemos que no hay nada mejor para acabar con la violencia que repartir pistolas a todos Ahora las mujeres podrán manejar, maquillarse, regañar a sus hijos, revisar el WhatsApp y dispararle a los asaltantes Todo al mismo tiempo Agarran a la primera ministra de Noruega con las manos en la Pokemasa Y encontrar y recolectar muestras del planeta rojo Aunque seguro si en lugar de un robot pensaran mandar a Trump fuera del planeta, ganarían hasta el premio Nobel de la Paz México es el país número uno en Latinoamérica con mayor cantidad de ninis Pues el 22% de la banda ni trabaja, ni estudia, ni parece importarles que les llamen parásitos sociales Obvio esto no hubiera sido posible sin la participación de grandes como Celia Lora y Poncho de Nigris Este primer lugar es de ustedes Esto es el Break PM, lo irrelevante que a todos importa